Es una gran apuesta que hace el señor gobernador de que nosotros realmente en nuestro departamento la presencia de la comunidad internacional se pueda sentir en acciones concretas y creería yo que en esta oportunidad tener al embajador de Noruega liderando una comisión referente a la iniciativa de defensores y defensoras de los derechos humanos en nuestro territorio, en nuestro departamento es fundamental de manera que la comunidad internacional se hace presente esa ha sido la orden del señor gobernador que la comunidad internacional nos dé una mirada bastante responsable pero con acciones concretas como las que estamos presenciando hoy Nosotros desde la gobernación del Cauca hemos tenido una agenda bastante activa con la comunidad internacional hemos enmarcado las acciones que la comunidad internacional puede acompañarnos a desarrollar en torno de nuestro plan de desarrollo Cauca Territorio de Paz y en esa perspectiva hemos podido tener conversaciones, hacer memorandos de entendimiento con USAID, con la embajada de la Unión Europea, con los británicos, ahora con Noruega con esta iniciativa con México, con Israel, es decir hemos tenido una agenda bastante activa que sabemos que se ha concretado, primero en que la comunidad internacional sepa que en el departamento del Cauca le estamos apostando a la construcción de paz segundo, de que realmente esas acciones impacten en la cotidianidad de nuestras comunidades de manera que la comunidad internacional ha estado muy presente esperamos que sigan presentes y vuelvo y reitero con acciones muy concretas que ese ha sido el querer y la orden del señor gobernador Bueno, claro, mucho viene del conflicto armado y la situación que ha vivido el país ahora estamos en el buen momento esperamos todos poder hacer un paso hacia adelante pero claro, todo eso y los recursos también de la región pero también la complejidad de la población y todo lo que se trata de derechos de los pueblos indígenas y los derechos del pueblo negro en esta zona del país entonces se juntan muchos factores lo importante es que todos logran cooperar para combatir este flagelo realmente de utilizar violencia, ataques violentos para lograr sus objetivos porque pienso que la meta de esta sociedad ahora es que el trabajo político en favor de sus comunidades tiene que hacerse con métodos pacíficos y tenemos que evitar eso, que los líderes locales y los defensores de derechos humanos temen por su vida cuando hacen su trabajo pacífico Sí, bueno, aquí hemos escuchado a mi colega Todd Holland el director de país de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos yo pienso que el dato que él dijo era 18 asesinatos ahí hemos visitado comunidades indígenas y afros especialmente afectados y ASIN por ejemplo en su documentación habla de asesinatos contra 18 comuneros que no necesariamente se pueden caracterizar como líderes locales pero es un alto índice de miembros de los resguardos en el norte de Cauca justamente es mi propósito aquí de avanzar el rol de la comunidad internacional y subrayando que eso lo hacemos en conformidad con el gobierno y las autoridades trabajamos todo el tiempo porque como he dicho aquí en la conferencia el asunto de la situación de los defensores de derechos humanos es un asunto mayor en la comunidad internacional no solamente en Colombia es un tema de prioridad para mi país pero aquí en Colombia entonces trabajamos todos los días este tema junto con el gobierno, las autoridades esta visita en Cauca es una iniciativa especial para que los embajadores que quieren de algunos países pueden utilizar sus visitas al campo, a la provincia para visibilizar este tema y mostrar su solidaridad y apoyo a los afectados de este problema 35 muertes en Colombia Sí, bueno, el dato que utilizo muchas veces en nivel nacional es que pienso que amenazas, ataques, agresiones, atentados sin muertos claro es muy serio también pero los asesinatos son lo más grave y terrible y hay que combatir eso y la situación actual en el país más pacífica que nunca antes pero en esta situación entonces se ha registrado un aumento de los asesinatos de los defensores de derechos humanos en 2012 se registraron 37 en 2015 63 y en el primer semestre de 2016 se publicó el informe de Somos Defensores la semana pasada entonces han registrado 35 asesinatos en el primer semestre que también es aún más que el año pasado Las economías ilícitas es un componente muy importante yo pienso que los líderes locales o ambientalistas o personas que quieren una comunidad más sana con mejor medio ambiente y que tratan de combatir la minería ilegal ellos también en asociaciones indígenas de minería tradicional ellos sufren particularmente en la confrontación con la minería ilegal pero aquí hay muchos actores muchas razones y mucho que no se explica fácilmente pero hay que dar seguimiento a estos casos nos vemos en el próximo wiring Gracias por ver el video.